¿Cómo están amigos de la aplicación de Fútbol Connect? Soy Rodrigo Slava y los acompañaré desde Bolivia. En esta oportunidad conoceremos a dos grandes directores técnicos. Nuestra aplicación futbolera crece cada día más a nivel internacional y queremos que tú seas parte de ello. En esta ocasión son Nelson Bejarano y Juan Carlos Farah de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Ellos ya forman parte de esta gran comunidad futbolera y queremos que tú nos acompañes a ver cómo promocionan su talento dentro de nuestra aplicación. ¿Qué esperas? Adelante, acompáñanos. Una vez dentro de la aplicación nos vamos al buscador y colocamos el nombre de Nelson Bejarano. Una vez aparezca dale clic en su nombre y a continuación aparecerá su tarjeta de Fútbol Connect donde podemos apreciar un perfil completamente detallado con todos sus datos personales. Para ver sus contenidos en fotos dale clic en foto y podemos apreciar todas las fotografías de Nelson Bejarano. Ahora para poder ver cualquier fotografía solamente dale clic a cualquiera y podremos ver, interactuar, dándole like o comentando. Asimismo puedes navegar para ver otras fotos de tu preferencia. Para ver sus videos dale clic en videos y podemos ver dentro de él los videos que sube Nelson Bejarano. Podemos seleccionar cual te llame la atención para poder ver más a detalle. Podemos comentar, compartir e interactuar de esta manera. Asimismo podemos ver todos los videos que sube de sus mejores entrenamientos, sus mejores jugadas y todo lo que realiza Nelson Bejarano. Así podemos ver e interactuar también todo lo que sube a diario e interacciona con las personas conectadas y registradas dentro de nuestra aplicación de Fútbol Connect. Ahora vamos a ver el perfil de otro director técnico. Nos dirigimos al buscar y colocamos el nombre de Juan Carlos Farah. Una vez aparezca dale clic y podemos ver su perfil completamente detallado con todos sus datos personales. Ahí podemos apreciar su tarjeta dentro de nuestra aplicación. Para poder ver sus fotografías dale clic a fotos y podemos ver todas las fotografías que sube el director técnico Juan Carlos Farah. Todo lo que realiza y todo lo que hace a diario como director técnico. Para poder ver cualquier fotografía de tu preferencia solamente dale clic y podemos darle like, comentar o también volver a publicar. Y asimismo podemos repetir el mismo procedimiento para poder ver las fotos que sube Juan Carlos Farah. Ahora para poder ver sus videos dale clic en videos y podemos apreciar todos los videos que él realiza como director técnico con todos sus alumnos. De esta manera podemos seguir viendo y también podemos ver más a detalle el cual querramos. Asimismo podemos comentar, interactuar dándole like o republicando nuevamente este video. Podemos repetir el mismo procedimiento para poder ver más a detalle todo lo que realiza Juan Carlos Farah. De esta manera podemos interactuar con él y con todas las personas que se encuentran registradas dentro de nuestra aplicación. ¿Y tú qué esperas? También puedes ser parte de esta gran comunidad futbolera. Vamos que sí, igual que el turco Farah y que Nelson Bejarano puedes descargar la app de Fútbol Connect. Recuerda que ella te permite compartir tu talento a nivel nacional e internacional. Seguir todos los resultados en vivo de tus equipos y ligas favoritas. Todo esto y mucho más en la app de Fútbol Connect.